Todo, todo no O sea, solamente voy a No lo voy a subir así, ¿vale? Sino que este es peligroso As fuck y quiero subir Hasta aquí solo, ¿sabes? Este de uno Uno, dos, dos Para tener esto, ¿sabes? En general Hacer como Como en el modo A las armas Que está puesto así, básicamente Pero hay Pero es que no hay otras de piedra Es que ahí está la cosa Que me mola mucho El rollito de piedra Es un sacrificio Que he de hacer Por la piedra Uno de piedra ¿Está flotando? ¿Cuál? Coño, es verdad Gracias por decirlo Ah, pero la losa la podría utilizar Como... Un segundo Voy a probar una cosa Es que no he usado la losa Porque a mi parecer He dicho que a lo mejor Sería muy guarro Por mi parte Con la losa La losa Sería Legítimo Utilizarlo Como muro Claro, no lo he usado por eso Porque una losa Es para el suelo Técnicamente Ya no Pero para que me entiendas Que como yo he dado por hecho En plan Una losa Vale Pues no la No voy a hacer la guarrada Que estoy haciendo con Con Los ladrillos Porque los ladrillos Si que están hechos Para hacer un muro Pero una losa No está hecha Para hacer un muro Ha sido el El pensamiento Que he tenido Coño, pues si puedo hacerlo A base de losas Si Claro, y lo estaba haciendo Así por eso Por ser Eh Por ser un poco Lícito Pero si puedo hacerlo A base de losas Vale Vamos a probar una cosa Vamos a ver Gracias por ver el video 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 Sí, tal cual Gracias por ver el video Doble boina Yo que tú me has dejado un momento No voy a ver lo que quieras No evito venir eso Vamos a ver cómo gestiona esto A ver... No voy 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 a ver... Y ahora con esto... Gracias. ¿Qué? No, nada. ¿No te queda bien? Ah, el Shaston dijo que habían encontrado esto ahí en el norte de la zona nevada. Y yo, bueno. Vale. Te explico. ¿Qué te parece la idea? ¿Utilizar esto aparte de así? Tienes hueco por aquí, para ver. Me gusta. Puede estar uno así, el otro ahí y no pasa la marcha. Vale, pues en cada esquina así y laterales así. ¿Qué te parece? Está bastante bien. Así sería bien aprovechado los materiales, ¿sabes? Pues así sea. Pues así sea. Vale. Vale. Cuidado un segundo. Vale. Mejor ahí, ¿no? Sí. Vale. Eh... Esa falta es que tuviera un hacha y la tija deja por ahí. Bueno, con el suficiente recurso puedes hacerte algún hacha. Pero no le agradecí al saste. Porque la tenía polla guardada. Y la piel es del coyote. Si es que últimamente se aprovecha de todo. Pero uno de mis motivos de venir también al país es a buscar reliquias mágicas. Justamente hay una en mi cabeza. Uy. Si le doy un cabezazo a alguien, le mato de una, ¿eh? Eso te voy a decir yo. Ah, y el sexto dijo que estaban probando algo especial. Mira los pies. ¿Acero? Sí, siempre podrás conseguir que no te muerdan los pies. Una buena patada en las partes íntimas. Vale. Ejerdad,ität. Vale... Dejó de guardar esto. ¿Qué pasa? Vale. Caben tres por lado. Bueno, en este lado al menos. Bueno, en este lado al menos. Bueno, en este lado al menos. Vale. 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 ¿Te sobró sulfuro o hierro? Hierro tengo. ¿Y sulfuro? ¿O lo vendiste todo? Siete. Tengo siete aún. Vale. Préstame el hierro y el sulfuro. ¿Puedo hacer seis losas? Puedo hacer seis losas. Vale. 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 Ahora se usará el compañero para... Ahora te voy a necesitar para saber si se puede bajar por las escaleras. Tranquilo, tranquilo. Así es. ¡No! Vale. ¡No! Literalmente Pop es el constructor total Un poco torcido Es extraño, ¿verdad? Porque es como que están todos torcidos, pero no A ver, espacio tienes, ¿no? Sí, tiene espacio Es justo De hecho, te diría que ahora es más seguro Perfecto A ver, son Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Ahí no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Había perdido el ladrillo 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 Gracias. Miller no va a bajar, ¿vale? Miller está contento y tranquilo haciendo su murete. Y si baja seguramente será con los dientes. He dicho es más seguro, no es que sea seguro. Además, no me voy a poner a bajar ahora, ¿eh? No ves que estoy currando. Cuando tenga que bajar, bajaré. ¿Tengo agua? Estoy preparadísimo para no tener que bajar en una temporada. No os preocupéis tanto. No os preocupéis tanto. Y comida, también tengo comida. No os preocupéis, nada. ¡Sino! Gracias. ¡Hostia! ¡Yo también te quiero! Sí. No sabía que estabas tan cerca. El club de los sombreros cayó. Sí, sí, sí. ¡Joder! Sé que lo puedo soltar, pero... En una de estas lo voy a ahorcar sin querer. ... 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 Ok, en ese lateral buena altura. Vale. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? En los siguientes laterales. Hacemos... ... 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 detrás poco habría que hacer desde este edificio no aquí como mucho de momento nada porque tenemos que ver el tema de defensa portuaria cierto aparte sinceramente también habría que poner aquí una tiene campaña arriba más que nada por si van a estar mucho tiempo aquí digo por si hay que triplicar un día más tiempo de vigilancia por equis o por ahí ya sabes realmente lo primero que son las defensas luego después la equipamiento para gastar aquí mucho tiempo si es necesario aparte desde aquí es muy fácil proteger el puerto que podría ser buen sitio para tiradores directamente porque aquí a la derecha ya tienen coberturas y aprovechables pues sí de hecho sí si se podía volver a robar una de las viejas metralladoras de la guerra civil tiempo 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 tengo tiempo BewTwJ aquí también c también también el Gracias.